Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este vídeo les traigo el análisis que preparé para el episodio 393 de la serie Emane, que la audiencia espera con gran entusiasmo y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. ¿Yaman se arrepentirá de lo que hizo? ¿Podrá Seher volver a confiar en Yaman? Yaman ayudó a Seher a poner la mesa. Ali vino a hablar con Sembe. Aprendiste lo que hizo Yasmin, pero por favor no le digas a Duygu, yo te lo diré. Sembe dijo, Estoy tratando de no decir eso, pero está bien, tú lo sabes mejor. Ali se puso del lado de Duygu. Eres la paciente más hermosa que he visto en mi vida, dijo. La emoción fue muy vergonzosa. Sacó una rosa de su manto de emoción. Dijo que estaba herido, que no podía comer, así que quería sorprenderlo un poco. Ali le dio las gracias. Justo cuando se inclinó para besar a Duygu, cambió de tema. Quiero volver a trabajar, dijo. Mientras desayunaba, el maestro de Yusuf llamó a Yaman. Llamó a la escuela porque era la cita de Yusuf. Cuando Yusuf escuchó que se iban, nos dijo que nos quedáramos aquí esta noche. Yaman dijo que volveríamos, pedazo de fuego. En ese momento sonó el teléfono de Seeger. Aziz llamó porque tenía curiosidad. Yaman estaba un poco deprimido. Aziz dijo, Me preguntaba si no viniste a la sesión. Seeger, no te preocupes. En ese momento, Yaman dijo que estaba bien con él y colgó. No sé cómo decírtelo, dijo Ali. Duygu, Yasmín se escapó de casa ayer. Fue difícil para mí. Mi madre dijo, No entiendo por qué lo tratas mal. Ali no puede borrar la historia de la humanidad. Por eso tu madre entenderá con el tiempo, dijo. Duygu, creo mucho en Yasmín. Confío en ti ahora, siento que tú también me amas, dijo. Mientras tanto, Yasmín los escuchaba en la puerta. Zual vino a Seeger. Pero cuando vio el auto de Yaman, no pudo entrar a la casa. No entiendo cómo es un divorcio. Dijo que todavía estaban juntos. José subió al auto. Yaman dijo que si pasa algo, te llamaré. Seeger dijo gracias y se despidió. Cuando Seeger entró en la casa, vio que la bufanda de Yaman se había quedado en casa. Entonces lo olió. En ese momento sonó el timbre. Zual dijo, Estoy aquí por la mañana. Shee lo invitó a entrar. Yasmín estaba pensando en qué hacer en el jardín. En ese momento, el sultán todavía venía. Dijo lo que estaba mal. Jazmín, no quise decir eso. No sabía que le iba a pasar nada a mi hermana. Dijo que lo sentía mucho. Sultán, todavía cometiste un error, pero lo sientes. Dijo que tu hermana lo entendería. Gracias Yasmín, la tía Sultán dijo que tengo que decirle a mi hermana. Zual dijo que deberías tener un poco de cuidado, les dijo Seeger a esas personas. Seeger dijo que lo sé, pero estoy muy tranquila, y pensé en la mañana en que ella y Yaman se despertaron. Zual dijo, ¿Te enamoraste de este hombre o no? Seeger dijo, Recordé el pasado y la paz que viví. Zual dijo que tenías que tener cuidado de huir de ese hombre, pero lo llevarías a casa. Seeger dijo que no me haría nada. Zual, deberías venir a cenar conmigo. Dijo que hablaríamos durante mucho tiempo. Seeger, perdóname esta vez. Dijo que quería sorprenderlos. Duygu leyó un artículo de noticias. Dijo que su hijo le pidió dinero a su padre y al no dárselo, lo apuñaló. Ali dijo, ¿Me perdonarías si fueras tú? No sé el sentimiento. Es una situación difícil, pero si se arrepiente, lo perdonaré, dijo. Kara llamó y llamó a Ali a la oficina. Yaman llamó al doctor Azizi. Dijo que si estás libre, quiero hablar. Dijo que ese es el tema sagrado. Te hablé cuando Yaman vino a la mansión, pero no fue efectivo. Es su trabajo ayudarla a mejorar, no confundirla. Te recomiendo que solo lo veas en sus reuniones. Dijo que esta era mi última advertencia y colgó. Seeger estaba cocinando para Yaman y Yusuf. La bufanda con parches le llamó la atención y la olió de nuevo. Él era muy feliz. Sentía que ahora tenía una familia. En ese momento, se dio cuenta de que el collar no estaba alrededor de su cuello y de inmediato fue a buscarlo a su habitación. Las fotos eran claras. ¿O viste la imagen de adentro? Luego llamó a Yaman. Me preguntaba cómo fue la reunión con los padres, dijo. Yemen estuvo muy bien. El maestro de Yusuf dijo que estaba muy contento con él. Estoy muy feliz con Sara. Dijo que olvidaste tu bufanda aquí. Yaman dijo que tenía trabajo que hacer, pero iré a buscarlo más tarde. Mientras Sembe cocinaba, llegó Yasmin. Dijo que le diría a mi hermana todo lo que le di. Sembe dijo, estoy muy molesto contigo, no apareció por un tiempo. El marido de Ertur llamó a la puerta de Yasmín. Yasmín fue hacia ella inmediatamente. Erturul dijo, te traje un mensaje de mi hermano. Tenía un suéter ensangrentado. El mensaje decía que eras mi hermano, ya que ese día te rescaté de la banda de mendigos. Dijo que te estaba esperando. Yasmín dijo bueno, me voy. Sembe vio a Yasmini hablando con el hombre de Ertur. ¡Qué vergüenza, Yasmin! Dijo que te lo merecías, le contaré todo a tu hermana. Sembe se apresuró a entrar en la habitación de Duygu. Cuando dices hermano, él fue la causa de tu muerte. Yasmin te ha informado que atacarás y tenderás una emboscada. Incluso dijo que estaba hablando con las islas de abajo. Duygu Yasmin dice algo. Dijo dime que es mentira. Yasmin ni siquiera podía mirar la cara de Duygu. Entonces Duygu abofeteó a Yasmini. Vio a Aziz Zual sosteniendo el cuchillo en su mano. ¿Tiene usted un problema? Dijo que te lastimarías. Zual, llamó mi ex marido. Dijo que volvió a amenazar. Aziz dijo, ¿siempre te comportas así? Zual sí siempre, pero no estoy sola, hay muchas mujeres en esta situación. Seeger también está en esta situación. Mi ex marido también es simpático. Fue entonces, de repente, una figura oscura salió de él. No quiero que Seeger experimente lo que yo he pasado. Me gustaría que pudieras hablar y mostrarle la verdad, dijo. Aziz pensó en la investigación de su amigo sobre Yaman. Realmente pensó que tenía un lado oscuro. Zenger Yaman dijo que llegó el pedido que quería si le entregó un paquete. Yaman tomó ese paquete y salió de la casa. Seeger todavía no podía superar el efecto de su sueño. Había preparado una buena comida y estaba esperando a Yaman. Llamaron a la puerta, pero Yaman pensó que había llegado, pero el Dr. Aziz había llegado. Cariño, estoy preocupado por ti. De repente tomaste una decisión. Te instalaste en esta casa, pero te comportas como si nada hubiera cambiado. Dijo que quieres divorciarte porque no te sientes seguro, pero antes de intentarlo, lo vuelves a traer a tu vida. En ese momento, Yaman había venido y escuchó lo que tenía que decir desde la ventana. ¿Crees que Aziz Seeger Yaman Kirimli realmente merece tu confianza? Él dijo, Creo que deberías distanciarte de Yaman hasta que recuperes la memoria. Yaman inmediatamente llamó a la puerta y se apresuró a entrar. Luego le dijo al médico que se mantuviera alejado de mi esposa y la golpeó. Te lo advertí. Él dijo, ¿Has llegado hasta aquí? Seeger estaba muy asustada en ese momento y recordaba recuerdos irreales. Yaman no se detuvo y golpeó de nuevo. Aziz Se no respondió. Eres un hombre así, dijo. En ese momento intervino Seeger. ¿Qué estás haciendo? Dijo, ¿Cómo se hace eso? Dijo que Yaman no vendría aquí. Seeger dijo que no había excusa para hacerlo. Chicos, estamos al final de este capítulo. Recuerda suscribirte y habilitar las notificaciones para múltiples vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.